Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Mira, haciendo un control rutinario. Estáis recibiendo ahora materia prima, ¿no? Sí, eso es. Recibimos las canales de cerdo, eviscerado, y a partir de aquí se empieza el proceso de la sala de despiece y empieza el proceso. El primer paso es quitarle los jamones y las paletas, le quitamos también la papada y el resto del chuletero, pues ya en cada puesto de despiece se va separando en cada pieza que luego se vende. Cada una de estas canales, como las has llamado, es medio cerdo. Bueno, llamamos canal al cerdo entero, eviscerado, pero partido a la mitad por el espinazo. Y recibimos los lunes, los miércoles, y estamos recibiendo actualmente 110 cerdos cada día. ¿Cuánto pesa más o menos uno de estos cerdos? Pues están en torno a 125 kilos, por ahí más o menos. ¿Y de dónde vienen? Vienen de granjas de aquí de Castilla y León, de proximidad. Los llevamos a sacrificar a un matadero en Salamanca y nos los mandan muy prontito, a las 4 y media están aquí. Los chicos empiezan a las 5 a 10 piezas. Para que sea lo más fresco todo posible. Para que en el mismo día nuestro reparto interno salga a servir a las carnicerías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.